Si eres rico te trata muy bien Si eres pobre en la vida la gente Si eres rico te trata muy bien Como mi hijo se encuentra la mafia Si eres pobre ya no quiso ser Aún tiene dinero de sobra Por costales le paga más de él Por ser mi excelente celebrario Por la joya que vive en su pecho Aún con su gente diferente Se acabaron todos sus desprecios Con corneta y carros del año Ya lo he conocido en el peso Los bachilleros de otro bancho Pero no dejes de trabajar A los ángeles va a cargando Y regresa con un mineral El destino regresa en el mar Y la cumple como del hogar Bueno pues ya vamos a un poco por ahí De crisis de la zona Y su padre de la bar Y su señor El Camino de la Estrada La primera pancha dice Un tiempo frío, ha sido un viviente, un niño que se hace penar Pero tu vida y la tristeza, viviendo en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en la planta, tuve que bailar, tuve que bailar, tuve que bailar Tuve que bailar, tuve que bailar, tuve que bailar Tuve que bailar, tuve que bailar, tuve que bailar, tuve que bailar Y que se escuche el tamirano Que me buscas y ya no me quieres Que te ganas conmerme llorando Te buscas y ya no me quieres Que te ganas conmerme llorando Y me arrancaste el alma en plazos y ahora ya en su caso me dejaste morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tierra es tu vida Que la tierra es tu vida en tu brazo Si me llegas con eso me quiero Y dame la mano y me dejaste morir 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 Porque de dentro del pecho yo siento que me siento Que me has acabado Y es que nunca en la vida has sentido Una flecha en el pecho clara Que me sientan que te está matando Un poquito a poco si te dejas hablar No te hagas el amor y te lo ruego Que te quiero que no sabe Dios Si tu beso es que son ajenos Que cada muerte lo lleve a los dos Que se te quite Ese arbolio mujer que tienes De que te sirve Viviré en las flores que yo y te digo Y ya tengo nuevos amores Y cuando me sé Me voy a estar contigo Y cuando me sé Me voy a estar con nosotros y nosotros cuatro Le sigo con otra y otra Yo no te pido Mi amor y mi caridad Me voy a estar con nosotros Y cuando me sé Me voy a estar con nosotros Me voy a estar con nosotros cuatro Le sigo con otra y otra Le sigo con otra y otra Le sigo con otra y otra Te voy a estar con otra y otra Fue el que a mí Dios me destruyera y como somos los hombres, adiós. Me di cosas malas y su infancia y en tu ocasión estás tan rojo. Pero su madre con sus consejos en el mar camino lo rescató. A dos mil años se fue pa'l norte y en poco tiempo empezó a abrir. Primero gramos, luego pedazos y después tiros hasta ya 100. Y eso es cierto con cinta a dos. 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 En unos días salió en la prensa que un hombre muerto alguien encontró. Y eso es cierto con cinta a dos. 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 Gracias por ver el video.